El espacio Districad es así. Districad es un servicio de logística de envíos, de e-commerce, y por lo tanto nosotros creamos un espacio en el cual les mostramos 5 objetos y ustedes tienen que decir a quién le enviarían ese objeto, ex compañero, ex dirigido, que crean que es idóneo para recibir ese objeto. Esta vez abandonamos los papeles y vamos con un formato físico. Así que el primer objeto que tenemos hoy es el balón celeste. Este balón, que vamos a llamar el balón celeste, como la selección uruguaya y por lo tanto con toda su estirpe, se lo enviarían al mejor ex compañero o mejor ex dirigido con el que hayan compartido cancha, que hayan dicho, vos, qué animal, cómo juega este muchacho. Puede haber sido el defensor, puede haber sido el de bandera juvenil, que decías vos, lo que juegas te loco. Creo que desde el programa 20 tenemos el espacio Districad, hemos tenido cero arrugas en la red. Sí, nadie fue para atrás. Le digo porque esta es fácil. Pero lo sospizo a Satanás, nenea. Es difícil el quirúrgulo, es difícil el quirúrgulo y capaz que de repente tengas alguno que se te enoja, yo qué sé, pero bueno, si hay que hacerlo, lo hacemos. Yo se la voy a dar a un colega, amigo y excelente jugador, la rilla para llegar. Y le dieron el balón también, Matías Cabrera. Le dieron el alpelle, porque eso es muy bravo. Esperá, el pelle destacaba mucho. Viste que era un caballero el pelle en la casa también, un caballero. Yo qué sé, yo se lo daría como jugador, bueno, como persona y por muchas cosas que compartí, no solo en Rampla, que también las compartí cuando fuimos a China, en el 99, la selección de la EBS, el mismo campeón de la Copa Marlboro, ahí se dio Omar Pérez. La Rompió, condición térmica, guapo, jugaba diez veces más que al ruso, pero ojo, mi respeto al ruso, pero no. Pero Omar era otra clase de jugador, y la verdad que también en mi inicio lo tuve como alterno, y bueno, me dio un placer compartir mil cosas con él, como también compartir con el Copa después de años, lo invité a trabajar conmigo y tuve la generosidad de decirme que sí. Tenés varios rocos que pasaron por vos y hoy ya son técnicos. Gastón de los Santos, también está consolidado. El Leo Medina, sus primeros trabajos en el fútbol fueron conmigo en Central. Llegamos a las finales, perdimos en el mata-mata con Villa Teresa, en alargue, partidazo en el Francine, 2015. Le sacamos el pinto al Iber, porque hacía como treinta partidos que no perdía. Después que estuviste en Cerro, estuviste a Bogosian. Lo tuve, sí. Fui técnico, ¿no? Y lo llevamos en la segunda parte del año a Sudamérica. en el 2019. Un excelente profesional también y ser humano. El segundo, generalmente nosotros mostramos un disfraz de payaso y por lo tanto vamos a invitar a Nico. Nico, a ver un segundo. Igual hay gente que pregunta si es grabado, ¿cómo que es grabado? ¿Cómo va a ser grabado? Un salopinto, estamos en la pausa. Víctor Medina, arriba, saludos. Ustedes tendrán que mandar una maqueta de un payaso. Este es un payaso. Este es un payaso. Un delincuente. Un payaso, un disfraz de payaso. Tranquilo, ya está. Para que vean que estamos en vivo. No tramitó el título. Son las 10.47, estamos en vivo. Es licenciado pero no tramitó el título. Lo tiene hace dos años esperando. Pero un disfraz de payaso. El concepto está claro. Para el compañero o ex dirigido más jodón. Que digan vos no para de romper. El más rompeguda que hacías jodas. Me levantan los compañeros pero la verdad que... Pero por favor pará un rato. Que te levantabas los compañeros. Yo lo tengo. ¿Qué? Yo lo tengo también. Vamos. Alesi Noble. Alesi Noble. Es que jugó en los cuatro. En los cinco. El jugador. Fue jugador. Nosotros sí. Te daba vuelta a Carter. El cúrichico te daba vuelta a las concentraciones. Nosotros teníamos el cajón a ese cerro que nos armaron arriba. No, no. El culaca pagaba la luz y eso era, plim, plum. Todos pata para arriba. El niño número uno era el más grande. Aparte no le podía decir nada, te rompía todo porque era así. Ésta le dió. Pero era el peor lleva pistolitas de agua. No, no, cualquier cosa. la concentración era linda, es divina, mirá, hoy estamos hablando de los hoteles 5 estrellas, el Hilton, el Rai, son todos preciosos, todos divinos, pero como el cajón de allá del trócoli, cosa que viví ahí, no me voy a olvidar nunca más, el cajón, nunca más, pero aparte, con Valerio también concentramos ahí un par de veces, pero después fue mejorado, porque capaz que vos lo mostraste como que cerrado abajo y arriba, cuando lo agarramos nosotros, recién lo estaban haciendo y era, había un escalón abajo así y arriba era abierto, o sea que pasaba frío, pasaban los mosquitos, no había alfombra, el piso era frío, no era, era curtido, después fui en otra etapa y ya tenía alfombrita, estaba todo cerrado, el cajón, pero estaba el Toto, estaba el Toto Perey, que acaba de zafar ahí, un beso grande para el Toto, lo más grande que existe, lo más grande que existe, salió bien la operación y eso me enteré ahí, un tipo que, a ver, vas a un equipo que tiene 10.000 carencias y te encontrarás con esa gente que es una caricia del alma, ¿viste? Positiva, la música, todo, 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 las anécdotas, el pum para arriba, a pesar de todos los problemas que puedan tener, es un tipo que, entramos al, entraban al hotel con la tarjeta y me hacía acordar en la casa cuando iba a abrir el candado, de decir, ahí te salió. Y al Toto no se le escapaba nada, se te caía mil pesos en tal cajero, no te agaches. Yo no quería llegar a eso, no quería llegar a eso. Los chuchumecos, como le dicen, los chuchumecos. Me tocaba a los chuchumecos. Perdese una luca, pero andate. Bueno, yo, hoy el más jodón, tuve mil, pero este era jodón, cantaba, actuaba. Uno, que este también es un imitador en silencio que tengo, y varios jugadores, el Nacho Pansalier. Saludos, gran. Saludos, gran. Tiene un ascenso. Un crack, un crack. Tenemos un ascenso. Aparte, lo que hace dos veces, voy del sopetón al vestuario, agachado, diciendo todas las cosas. Ey, estén, ey, estén. Y todo el tanto. Y cuando hicimos la pretemporada, que clasificamos la Copa, que el Nacho se mandó tremendo partido, se perdió la final. Ayer justo fue por casa, estuvimos hablando porque era la despedida de mi hijo, que se va a Italia ahora. Por eso me quiero llegar a casa lo antes posible, si me dejan. Sí, sí, sí. Y nos acordábamos del grupo, como teníamos. Y bueno, y después todos lo obligaron y me invitó ahí con alguna frase mía, el uno. Aparte, todo, todo lo que uno dice, que los jugadores están con lupa, todo lo que decís, lo que hacés, y a veces son rehenes de tus palabras, de tu seguido de educación. Por repente, a veces con el Coco nos confiamos con algún nombre, porque el primero que arrancó con las seis medallas, yo después, arrancó el Coco, Gastón también le vino al 3D, Adrián Rocamora, el Profe, Vázquez. Lo que pasa es que habíamos agarrado hace poco el equipo, y no es fácil retener 30 nombres, ¿entendés? Y a alguno te equivocás en el apellido, en el nombre, y a alguno se te enojaban. Ah, y son crueles los jugadores. Se te enojaban. Ah, son crueles. Uno me dijo vos, no me conocés, no mirás fútbol. ¡Ah! ¿Quién se apaga? ¡Ah! ¡Mira el fútbol, gente! ¡Mira el fútbol! Para. No había el último. No había el último. No había el último. ¿En qué programa está el Nico? Viste que el Liffra de Pallalló estaba bien puesto, ¿no? Está todo lo contrario. Está viviendo en el Goyenolo de 30, 40 nombres. Sí, igual. Bueno, te respetaron bastante este año. Te jodieron cuando yo te empecé a joder un poquito. Sí, al principio me respetaban. Y después me embromaban, pero con buena onda siempre y respeto. Y lo que dijimos siempre, el hilo es muy fino entre el entrenador y el jugador de fútbol cuando vos da mucha confianza. Pero vos, cuando das tu lugar y explicas el lugar que te corresponde, y que porque me hagas dos chistes, no tenés la camiseta cosida, y que en realidad siempre, todos los partidos estás a rendimiento. Todos los jugadores. El puesto más difícil de cambiar quizás es el golero que el cogo lo sabe, que para que saques un golero tiene que venir un tsunami, ¿entendés? O una lesión. O una lesión, o una lesión, o una lesión. Un almohadón me había comprado. O una lesión. Ojo, te saqué, pero el otro muchacho va a jugar el 80% de los partidos. Ojo, a mí me pasó una cosa. Yo comí mucho banco en mi vida. He jugado, pero comía mucho banco también. Pero tuve la suerte que el que estaba arriba siempre anduvo bien. Pero muy bien anduvieron. Entonces, de ese lado, después con los años me di cuenta que algo hacía bien. Pero no eras el rucho. ¿Eh? No, jamás. Mirá, te voy a contar una anécdota. Me parece que estás saliendo mal. Te voy a contar una anécdota. Una vez, una vez estábamos en el Cerro 2003, creo que fue. Yo estaba consagrado, que ya tenía mi nombre, el Cerro, todo. Y viene Salomón, era el Kiko Salomón. Y viste que Kiko andaba con Contreras siempre. Y el loco no había, creo que no había jugado en primera al cerro. Y tenía una espina al loco, viste. Y yo, tal, lo iba a traer. Porque había que traer un colero más y lo traía Contreras. Y le iba a traer más a jugar. Y el loco me llama y me dice, éramos amigos de la infancia también. Somos amigos, somos mormones. Y me dice, paga, negro, o sea que me llamó Kiko, papa. No sé qué hacer. Me dice, ¿por qué estás vos? Somos amigo. Y tú una segunda. Si no sos vos, va a venir otro. Y prefiero tener tabú. Vení tranquilo. Vos amigos, qué problema vas a tener. Y vino y jugó y anduvo. Creo que fue uno de los mejores años de él. Fuimos a la liguilla, todo. Con el mellizzo Menete también. En el 98, 99. Me costó sacarle el puesto hasta mediados del 2000. Que después en 3 y 5 no me lo pudo sacar él. Pero anduvo muy bien. Campeón invicto en el 98. Liguilla en los dos otros años. Anduvo muy bien. Y tengo una amistad hasta ahora con él que lo hable y nos queremos pila. Hay una amistad especial entre los goleos. Sí, los goleos están aparte. Son los locos que están aparte. Sí, sí, sí. A pesar que después como entrenador me tocó mucha experiencia. Me patrocinó cosas raras también, viste. Pero la verdad que siempre, como jugador, no siempre tuve la mejor conocimiento de la gente que tenía. A ver, tuve compañero al Loco Navarro. El Loco Navarro. Y sin embargo, nos quedamos una amistad después de uno al Loco. Que el Loco es peor contrapecial. Aparte, me lo recomendó Sergio, el Loco. Hablé con él y el Coco hacía 3 días de quedado sin empleo. Me dijo, llama al Coco. Dejame hacer el nexo a mí. El Loco habló con él. Lo llamé al Coco. Yo al Coco lo haría de líquido. La leche anterior me ha caído ahí. Increíble. Me dijo que sí. Y eso que te decía de Lilo, no confundir los roles. Una cosa hace una broma. Otra cosa es a la hora del entrenamiento. Hacés una comida o hacés un truco. Lo que me diga. Por lo general, me pasó a mí. El cuerpo técnico siempre es el primero en el inicio. Y después, ¿qué te va? Tenés que dar el ejemplo y pedir responsabilidad. Que a veces, de repente, quizás algunos no lo cumplen. Pero no pasa de una maldad. En vez de acostarte a la una, se ponen acostados a la una. Claro, sí, sí. Pero bueno. Pero no hacer esa mezcla. Porque te hago un chiste o te hago una broma. Vas a jugar. No voy a permitir que de repente hagas 3, 4 macanas. O que te hago un gol en contra y vengo y te doy un beso. No. Te haces un gol en contra y te cago a pedo. Si es sin querer, es sin querer. Si es una distracción, es una distracción. Pero ese hilo nunca me pasó con ningún jugador. En todos los equipos que dirigí. Que bueno, gracias a Dios han sido bastante. 25 años carrera tengo. La verdad que nunca sufri una decepción así de decir. Me pasó tal cosa. O como el ahora de elegir un plantel. Que me has tocado hacer el trabajo sucio en casi todos los equipos que he estado. Que venís vos y ves cosas que no funcionan, que no rinden. O hay muchachos que en vez de sumar restan. No hay chance. Yo prefiero, siempre digo lo mismo. Un jugador que me juegue regularmente bien 6, 7 puntos todos los partidos. O uno que me juegue 10 puntos. Que me ha ganado dos partidos y que me pudra todo el plantel. Prefiero el regular. ¿Me entendés? Es como el hijo de un amigo. Vos tenés el hijo de un amigo y uno capaz de jugar parecido. Capaz que de repente si son muy parecidos. ¿Entendés? Capaz que el hijo al hijo de un amigo. Pero si el hijo del amigo hace macana. Va a entrar el que no es el hijo del amigo. ¿Me explico? Claritas las cosas. Y ahora para hablar de ese lindo fino hilo. Y de las cosas de la gente que no decepciona. Y de la gente que hace bien. Vamos a pasar a la parte que vos decías satánica. El ex dirigido o el ex compañero a quien le enviarías una cerveza porque le gustaba. Una cerveza de barrio. Porque quizás le gustaba bebida, alguna cerveza de más, dos cervezas de más. Tres cervezas de más. Puedes haber prescrito. Aceptamos prescripción. Prescripción. Aceptamos prescripción. Yo no voy a prender fuego. ¡Sí! ¡No va a pagar! Yo no le de más a Nicolai Nicolai. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Muy bien! Los voy a hacer con Joder. ¡El argentino! ¡Claro! Los voy a hacer con Benicio. Porque una vez los llevé a mi casa y prácticamente los tuve que echar. Me volvieron locos. ¡Qué jugadores los dos! ¡No! En Tacuarembour y yo también. ¡Y en Villa Pañona! ¡Y en Villa Pañona también! ¡Hola! ¿Qué jugadores? Peludos. Los dos. Mirá vos. Estuve en casa. Me lo que hicieron. Pero vos. Que hubo un momento que lo vayan. ¡Vayan! ¡Sí! 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 Yo voy a elegir también un amigo que no juega más. Pero ojo. Tampoco le voy a mandar al frente. Porque alguna cerveza me tomé con él. ¡No! El Pato Ferreri. ¡Eeeeh! Floridense, dele. Y es más, hace dos años fui a hacer una pret... No, perdón. En el 2018 hicimos una pretemporada en Florida, en el parque San Severino. Y con el Pato me fue un día a buscar y salimos a tomar una cerveza y es un amigo del Pato. Tremenda gente. Y adentro la canchada me loco. ¡Oh, tío! Igual te cagabas puteada. ¿Sabés cómo te hacías defender la plata? Te pegaba todo lo que se movía. ¡No! Te pegaba todo lo que se movía. La más baja de los dientes. Y te decía que iba la pelota. ¡No! ¡Perfecto! Y convencí. Y aparte, no, pero todos los compañeros lo requerían. Un tipo quería en el fútbol. El Pato es tremendo. Fue un defensor, yo me acuerdo, el Pato Ferreri. En esa rampa le rendía como loco. En dos puntos rampas. Nosotros cuando fuimos... Si tuvimos un acontecimiento parecido, pero un poquito más duro que el que tuvimos el otro día en el túnel con los muchachos también. Sí, yo no estaba... Un poco más duro. Después sigue yo. Después sigue yo. Tenía fama de que le gustaba meter las manos. No, va a ser... La fama la tenía. Va al frente con todo el bolet. ¿No jugó en la Diasa? Si jugó, no sé si... El que jugó si mucho fue el hermano. El Coco jugó mucho. Capitán de la Selección de Florida también todo. El Pato se lesionó, pero el Coco era hermano y jugó mucho. Juan Ferreri. Juan Ferreri. Se comió una suspensión contra el defensor de oficio, de las pocas de oficio que yo... Mi furballo partió contra el partido Maldonado, Maldonado, le pegó a uno... La cabeza quedó... Y lo suspendió de oficio. De las pocas de oficio que vi yo acá. Aparte era bravo ante la cancha. El Pato mandaba un chocuado, todo lo que corría. Sí. Y vos, es que a veces encajaba con un enganche. La vuelta. Un día empezó a hacer el Ronaldinho. Y yo, Pato, ya está a hacer el Ronaldinho. ¿Sabes cómo te va a sacar? Y me decía, déjame hacer el medio mundo. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Jugado tú? Y acá te rompé los huevos. Déjame hacer el medio mundo. Claro, te haces el Ronaldinho, Tojapa. Le pedí, le pedí. Me parece fascinante. Un saludo al Pato Ferreri. Y al Coco, el hermano también de la familia. Aparte, el Coco, bueno, no sé si es jugando, pero también está de entrenador. El padre, el Pato, gran entrenador de la selección de Florida, campeón de Copa Campeones. Y el cuadro que está el Pato Ferreri ahora es un equipo que estaba en la avenida pasado, lo subió. Porque me encontré con el Pancho París, que es muy amigo de él. Pero el Pato está de técnico. Está de entrenador. Está de técnico. En un equipo que está en primera y que lo subió él. Y le mantuvieron el laburo porque él está ahora de entrenador en Florida. Sí, en la liga de Florida. Y en Adidas estaba comprando el Panchito con la señora. ¡Ah! Este, y el Pancho, tengo un gran recuerdo, porque hasta ahora me sigue escribiendo. Este, como hasta hace poco lo hacía también Tabaré Silva, que yo me fui, él quedó, hice una gran amistad. Muy buena gente estaba también. Y ese año, este, el Pancho hasta ahora me sigue mi carrera. No se olvida de cuando le hice debutar con Darren Gurito, porque por lo general me pasa con Matías Rigoletto. Voy a hacer debutar un guacho con 17 años y te dicen padre. Con Camilo Cándido me pasa también, que me sigue escribiendo. Tengo pilas de jugadores que hasta ahora me... ¿A Cándido le diste la confianza? Le diste la confianza porque no lo ponían nunca y bueno, y después, pero todo. Gran Gloria Nacional. Gran Gloria Nacional. Bueno, muy bien, no dale. Sí, al Peto Viñez, al Peto Viñez. Gran Gloria Nacional es el Hugo de León, todo bien con Cándido. No, todo bien con Cándido, pero digo. La verdad que son como cinco de ellos. Son como cinco de ellos. Que ando más. Que ando más. Vamos con el número cuatro. Esto es... Tabaco. Tabaco. Para el compañero ex dirigido, que más le sorprendía lo que fumaba. O compañero. ¿Por qué no está? Claro. El loco Navarro. El loco Navarro. No destruyó, no destruyó el loco. No te hagas algo. Mira que qué estás pensando y no está. ¿Qué? Te caes. Tenemos el mismo. No. Tengo el sucesor. Papá no es amigo de él. Tengo el sucesor. El Omar Pérez. Yo me fumo siempre. Fumabas. Pero vos sabés una cosa que yo no puedo entender. Cómo terminás de un partido. A mí no lo... Es como cuando... Bueno, el fumador es fumador. Fumas mañana. Pero terminás en el entretiempo y agarrás un pucho y te vas a... No la puedes conseguir eso. No. Entraban los primeros que hacían al vestuario, iban a... Y arrancaban en la ducha. Igual antes era más normal eso, ¿no? O sea, fumábamos, fumábamos. Hoy creo que no es tan normal como antes, ¿viste? No, y aquí no están dejando fumar en la cancha. ¿Sabes lo que pasa? Yo, por ejemplo, en las prácticas ya no voy. No llego a cigarro. No, pero verte fumar en los partidos era espectacular. Pero ya no se puede. Partido tranquilo o un pucho. Partido nervioso. Un pucho. Día 40. Lo que pasa es que la exigencia física, creo que hoy día, no te permite tanto como... Claro. Como lo que había antes, ¿viste? Antes tenías que... Hoy creo que el esfuerzo físico es mucho más que antes. Claro. Antes estaba implícita más la parveta técnica y la piloteaba. Pero hoy con lo que tenés que correr... No puede. No te podés permitir el vicio. No, no lo podés. No lo podés. Ahí va. El último... ¿Vos sabés que la parte... Viste que no robás, porque... No. La parte sin papel... Son forros. Bueno, ahí tenés uno. No sé, digo... Bueno, sí. Pero, ¿alguno tiene acá? Digo, ¿alguno trajo? No. ¿Alguno tiene la billetera? No, Flavio. Pará, Flavio. Hay uno que es el operador. ¿En la mochila, algo? El operador. La parte que hay no. Bueno, no tenemos el papel para mostrarles una caja de condones. No, no. Una caja de condones para el excompañero, exdirigido, más fachero. El que más... Persevativo. Las fotos de Persevativo. Esto es un Persevativo. Pero ya saben lo que es. No sé, ya no. Yo saben. No sé. ¿Vos te referías al fachero o...? La que vos quieras. La que vos quieras. La que vos quieras. Sí, sí, sí. Tratamos de dar pita libre en eso. El más fachero, el que más ganaba... Yo tengo dos que compartí de jóvenes saliendo con ellos. Yo jugando en un equipo chico y ellos jugando en un equipo chico. Después jugando en primera. Los enfrentaban formativos a solo la misma generación. Que metían miedo los dos. Con las mujeres. Cuando íbamos a un boliche, yo era soltero. Mirá que yo me tirremaba, pero esto no sé a lo que era. El pata Rux y el facha Silva. Los dos. Facha Silva fue un suamérica. Eso. No. No. ¿Sabes qué? Deja, muchachos. Aparte, te aparcaban todos. Pensaba que estaba haciendo el bandido y... O sea, había salido 20 veces con la mina. Y yo me pensaba que era un fenómeno. Esta es toda por ronco, ¿no? La verdad. ¿Y vos, compañero? Yo no. Éramos todos feos. Acá se habla en lo que gana. Puede ser... Tiene Chabullo, tiene... Claro. Tiene que hablar. Chabullo. El que dijera capaz que... Bueno, capaz que no es agraciado, pero cuando iba para adelante, iba para adelante y... Miente. Sobre todo. El peche. No. ¿No? ¿Y qué? Peche es el fachero. ¡Sí! Estamos poniendo el peche es el fachero. A ver, pero no estamos hablando de que el tipo... ¡No, no, no! ¿Fal un ejemplo? ¡Coco, poco! ¿Fal un ejemplo? La verdad es que el tipo está casado de joven y todo, pero el tipo elegante, ¿no? El tipo elegante. ¿Sabes por qué le voy a nombrar a Ezi? Porque siempre peleábamos por la coquetería con él. Siempre peleábamos con Ezi. Siempre fue un tipo muy coqueta hasta ahora, ¿viste? Yo voy a poner peche. Acá siempre ponen el ejemplo a muchos compañeros que han venido. Esquerra, que luego las chicas siguen, pero él... Pero él no... No cará. O sea, él era fiel. Tranquilito, se su línea Hemos culminado Pero en concrecia Se contestaron